Oye, la botadera no es nada más afuera, dicen que por acá también estaba pasando y yo no sé nada. Oye, sí, hablando de rumores y de presentadores de noticias, hay otro rumor por ahí que dicen que Iván Donoso ya no estará en Next. Veamos lo que sacó el diario de la localidad el día de hoy. A ver, Ingrid. Los despidos en los canales de televisión están a la orden del día y una fuente de Next TV aseguró que supuestamente Iván Donoso ya no labora en la televisora. ¿Por qué los directivos decidieron prescindir de sus servicios? Intentamos hablar con Fernando Correa, quien es el director de noticias del canal, pero no respondió. Bueno, la verdad es que la información que nosotros manejamos aquí es que él está incapacitado hasta el 18 de marzo. Después de ahí no sabemos. ¿Regresará o no regresará Next TV en las mañanas? ¡Ay! La bula piquita extiende, está bueno este wish interno. Aquí hay wish y van a regresar más wish y toda esta semana, así que estén pendientes de Chol.